¿Están en abogados? ¿Qué pasó? Mira, por pronto, vamos a ver nosotros, somos la gente en mi casa. Ya saben, pues la ruta, la plaza la traemos en nuestro lugar. Entonces, mira, agarra este número, agarra este número. Y no le dice, no, 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 no. Este video se lo habíamos presentado ayer, la forma en la que extorsionan a los comerciantes en la Merced. ¿Cómo llegaban? ¿Les daban un número? Evidentemente sin preguntarles, pues ya los hacían parte del negocio. Bueno, es por eso que nos enlazamos con Luis Alfaro, porque pues ya tomaron acciones al respecto, Luis, hubo un operativo. ¿Cómo van las cosas? Adelante. Gracias, David Medrano, muy buenos días, efectivamente nos encontramos en la zona de la Merced, es la alcaldía Venustiano Carranza, donde después de que se dio a conocer, se difundió este video en redes sociales, este video que ya comentabas de un caso de presunta extorsión a un comerciante de la Merced, precisamente al interior de este centro de abasto, pues ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana toma cartas en el asunto e implementa un operativo de seguridad. Las imágenes de mi compañero camarógrafo Kevin muestran precisamente una unidad de la unidad metropolitana de la Policía Capitalina, integrada por al menos cinco oficiales armados, con armas largas, armas cortas y por supuesto equipo especializado, en las inmediaciones de la Merced, así como esta unidad, hay al menos otras siete unidades patrullando este centro de abasto, no solamente la Merced, sino también las calles de la colonia Morelos y también los alrededores. Comentarte que los uniformados también hacen recorridos en motocicleta y por supuesto se encuentran en este punto para reforzar la seguridad después de esta denuncia. Ya lo comentaba el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jafuch, que debido a esta denuncia que se hizo a través de redes sociales, pues hay que tomar cartas en el asunto y por supuesto, por orden del secretario, se encuentra ya la unidad metropolitana en este punto. Son diversos puntos en donde se encuentran, no solamente estarán de forma estática, se harán recorridos aleatorios, harán base en algunos momentos en diferentes estaciones de este centro de abasto y por supuesto, a través de redes sociales, también en conferencia de prensa del secretario, pues se hace una invitación a los comerciantes que ante cualquier caso de abuso o extorsión, hacer la denuncia correspondiente. Y es por eso que se encuentran aquí los policías, porque ante cualquier situación, pues los comerciantes pueden acercarse a los policías capitalinos e inmediatamente podrán actuar. Ya te decía, son al menos, pues una treintena de oficiales que se encuentran recorriendo las calles de la colonia Morelos, la zona de la Merced y por supuesto, este perímetro de la alcaldía venustiano Carranza. Los uniformados se encuentran arriba de estas unidades de policía capitalina, unidades tipo pick-up, armas largas. Le voy a pedir a mi compañero Kevin que nos ayude a ilustrar las armas que están utilizando los oficiales para resguardar la seguridad de los comerciantes. ¿Por qué lo destaco, David? No son armas cortas, son armas largas dentro de un centro de abasto en donde se encuentra la población, en donde se encuentran los comerciantes y ante estos casos de extorsión de un supuesto integrante de un grupo delictivo, pues los uniformados se encuentran completamente equipados para enfrentar cualquier tipo de situación. Ya te decía, la invitación es para que las personas, ante cualquier situación de inseguridad, pueden acercarse a los policías que harán recorridos a pie en motocicleta y por supuesto, arriba de las unidades tipo pick-up de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así las cosas en el perímetro de la Merced. David. Perfecto, Luis, muchas gracias por este reporte, por esta información. Ojalá y que entonces todos los locatarios se sientan un poco más seguros ahí con la autoridad de su lado y cuidándolos. Nosotros seguiremos al pendiente. Gracias y buenos días. Pendientes. Buenos días.